La Peluquería Mari Muy bien, gracias Señor Horacio, lo veo que está en la labor que ha ejercido por más de 50 años Coméntenos qué significa para usted ser uno de los barberos de acá de Valledupar Pues para mí es un honor, un honor que a la edad de 80 años todavía tengo mi clientela Y soy muy apetecido por la edad que tenemos y por los cortes que hacemos tradicionales En toda esta trayectoria que usted tiene, muchas anécdotas que contar, muchas historias que recordar Coméntenos una de ellas en cuanto a algún personaje que haya venido acá a cortarse el cabello Un personaje que ha venido acá a cortar el cabello hace como 3 años Vino el embajador de España en Colombia Tuve la oportunidad de conocerlo Y como yo, como todo peluquero, somos periodistas empíricos, ¿cierto? Lo cogí, lo investigué desde que llegué hasta que me di cuenta que era el embajador Y también muy prudente, ¿no? Lo que le cuenta su cliente, usted se lo guarda Generalmente nosotros somos muy comunicativos, ¿ya? Muy comunicativos Porque nosotros, la labor de nosotros, la mía es netamente Conversar con la gente y lo que veo que se puede, lo comento, ¿no? Y lo que no puede, me lo regalo, ¿cierto, no? ¿De dónde es usted, señor Horacio? Yo soy de, nací en Urrabo, Antioquia Pero me vine para Antioquia, para Medellín Y para acá, aquí llevo 53 años, yo, en la ciudad de Urrabo ¿Y con esta labor usted ha podido sacar adelante a su familia, a sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos Tengo dos Un varón que es ingeniero de sistemas Y una ingeniera química La niña, ¿no? ¿Y piensa seguir en esta labor hasta que Dios se lo permita? Pues, si Dios quiere Hasta que me permita, ¿no? ¿Cierto? Porque me gusta Me gusta mucho Una comparación de los barberos de hoy en día a los barberos de su época Es muy diferente Nosotros aprendimos a trabajar con la tijera, ¿cierto? Y últimamente con la máquina Y ahora ya es muy diferente porque ahora trabajan en la máquina, con la máquina, rambado, rayito ya Cosa que nosotros no hacemos, ¿cierto? Hay mucha diferencia, ¿no? Nosotros no apetece Lo que pasa es que en estos momentos nosotros nos han dado muy duro la pandemia de los venolanos Que han llegado a esta plaza Y han colocado peluquerías en todas partes A como caiga el precio, entonces eso nos tiene nosotros prácticamente de aquí Señor Horacio Horacio, una invitación para que vengan acá a cortarse el cabello con usted, a la barbería, a la peluquería Mari Sí, claro, yo invito a toda la gente del Valledupar y del departamento Que sigo todavía labrando aquí en el sitio de siempre Y que estén para servirles Y estoy, como te digo, muy feliz porque estoy otra vuelta de nuevo con vida Porque yo quedé paralizado aprendiendo a caminar como niñito Bueno, entonces este ha sido un informe con el señor Horacio Uno de los barberos más antiguos de Valledupar Con la cámara de Duan Mejía Un reporte para RTA Noticias